La conducta delictiva en términos judiciales y mentirosa en términos morales que ha puesto de manifiesto la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a propósito de los aportes recibidos de las empresas brasileras Odebrecht y OAS en cantidades inmensas, no solo la van a afectar a ella. Detrás de Susana Villarán estaba el rostro de una posible izquierda moderada en el Perú que tenía en este ejercicio municipal el primer ejercicio político de gobierno. Y los resultados políticos fueron catastróficos. Susana Villarán terminó con una aprobación bajísima, casi sometida a una revocatoria y fracasando en un intento de reelección. El pueblo limeño la castigó políticamente, pero ahora se le suma un castigo penal, una invalidación moral de esta apuesta política. La izquierda moderada en el Perú se incorpora al estatus quo político, al establishment político golpeado severamente por el escándalo lavallato. Ya no solamente el queiquismo, ya no solamente el aprismo, ya no solamente el nacionalismo, ya no solamente el pepecaucismo. Pero también la izquierda moderada se suma a este elenco achicharrado de la clase política peruana, eliminando sus opciones para el 2021 sin ninguna duda. Con toda certeza, el escándalo de Susana Villarán golpea a un sector de la izquierda que se comprometió con ese proyecto político, aún si no hubiese sabido los tratos inmorales tenidos por su administración con las empresas brasileñas. Muchas gracias.